Gloria a Jesús, hermanos y hermanas, un gol mepque, doj beckman Dios, dejo, eh, prim jaling, hermanos, especialmente, de hermana pastora, autodios, que urlante, hermana pastora, yo creo que, y que familia, chalak, chalak, hermanos, mucha bendición, hermanos, tib a hatun kman Dios, hermanos, ni anakaku, tong shi, estados unidos, el que a que machi chichang, machi chichang, chichonde te Dios, nachchak, achte chum familia, chichang familia, chichang familia, chichte chum familia, hermanos, son contados, pero si te chunghi, se tu mamo, hermanos, como machi hermano, chichte chichu, en cual está usted, hermano, a ti hermano, chichis, no, que tal, hay igual, a tu chichu, chichu, en que no, te acambal, machi atima, pero son contados, aleluya, porque los demás hermanos, amén, oi ko y chinko, siempre, ko bising, que es hermanos, pero achchung po, chunzalak, mil hermanos el que es el que Dios hermanos amén hermanos cuando Dios hermanos hermanos es cierto más conocido con hermanos amén pero el que dijo que dice que muchas esposas dicen que hermanos who aunque a la lucha que la la las 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 Con ella했던 cuando la Hersch aunt ahí y tú. Aquí me la Academy, me getting off de limite color el río, 80. Me llaman así como mamá. Me llaman hoy como mamá me llaman y me llamativoragense a mi hijo. ¿No me llaman, mi hijo? Ahí eso se pasa. Por ça, mi hijo, eiga con el rey que sea yo. en escala consumir cambiaría para una papá porque haya que cual no coman wey soy coyote que es un hit cual coyote net coyote que es un rey hay que bendición saccó a todo mi amigo canet coyota porque entonces dijo a por lo cual atlas más después de demandas que te cual hermanos amén que bueno que te dios macucrime macicronocere macicronchonte wey che detalle dios dos más che ben bendecirne che comandios hermanos así que hermanos auto dios que ulan que hermano del grupo amén adelante hermanos y hermanas aleluya chonchonte dios no caí no con tal trompetista jataya como a cita amén tal voz hermanos amén no chideva de gohan group mas o chico y con tal de gran data group not to con che aquí not can she a con tal voz no man no solo que chishale hito voicing shell hito integrante para son halaman o ni chindi leima hermanos del grupo como también auto dios que blanque que hermano con coca y en todo el mundo visual pues como también hermano elisandro auto dios que durante el propietario de un mundo visual a comandios que blanque hermanos que el señor les bendiga a todos los hermanos los que nos están viendo hermanos en el mundo visual allá en eeuu aleluya así que mis hermanos si ustedes están viendo de dios les bendiga hermanos así que hermanos gracias a dios pues hermanos no olvidemos al señor hermanos de verdad no olvidemos a dios siempre les he dicho a todos los hermanos hermanos no se olviden a dios hermano acuerden al señor pero hay algunos se lo olvidan si usted ha estado allá hermano ha estado allá verdad que si dijo un hermano una vez allá en eeuu hay de todo hay de todo hay de todo si quieres alabar a dios dijo allá en eeuu no es igual como aquí dice amén pero allá en eeuu pasa en carro a recoger a uno para ir al culto amén pero cuando entra la debilidad dijo el hermano ni porque pasa el carro al frente de la casa no quiere uno ir a la iglesia dice amén pero también chete hermano para de cerveza nuts por cajas hermanos aleluya porque a dios y calte a bendición han saca bendición hermanos el que se quinde hermano daniel hermano sacman dios a veces oyo ko hermano en kokshim hermanos hermanos hermano pastor insincıyoraаков en kokshim un escudo en nikimurσαusal pero en otra forma. En este ministerio, que Dios te ha dado. Amén. Así que, hermanos, Dios te ha dado. Dios te ha dado. Dios te ha dado. Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Aleluya. Dios te ha dado. Dios te ha dado. Eso es, hermano. Dios te ha dado. Es que el Dios te ha dado. Dios estáופido. Hermano, a veces, hermanos. Amén. Aquí sí. con hermanos Efesios capítulo 5 versículo 20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aleluya con canadios Dios Padre bendito Jesús te damos gracias Señor Jesús en este momento Padre aquí estoy delante de tu presencia Padre mío en su casa Padre teme hermano Daniel Padre ahora Dios vamos a escuchar tu palabra Padre mío Dios Señor Jesús Dios mío Padre bendízanos Señor en el nombre de Jesucristo Dios mío Padre gracias gracias a Dios Dios amén y amén hermanos y hermanas si te dio y te dio lo que mando Dios hermano dando siempre gracias por todo al Dios y Padre hay que dar gracias a Dios hermanos y hermanas y siempre que te junta matzaco ante tu Dios hermano consta chon de Dios dijo hermano 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 que van tan ananík, saber hermano, no permiso de Dios, saber hermano, sobre el amor. O no, que Dios te dijo hermano. Es que no unir. A ti, saca, mantente, hermano, 14 mil, de la operación. Va a estar, doctor, ah, mejor. La mitad que yo no cobraron, siete mil. ¿Qué hizo un milagro? Dios, hermano. ¿Y si te dijo hermano, que te dijo hermano, que te dijo hermano, que te dijo hermano, que te dijo, Señor. Padre que te dijo, que te dijo, Señor Jesús, que te dijo Dios. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Quédate gracias en todo. Muchas gracias porque estoy enfermo, Señor. Gracias por esta enfermedad. Me duele, me duele, Señor. Pero gracias, Señor. Dame fuerza. Dame valor, Señor. Miren, hermano. Chon de machita, camatza, chon, cuja, hermano. Ay, ay, ay. Nándeos, hermano. Y por ahí, ven, no en Dios. Para hacer sitio, Dios, la hermana, hermana, sitio, Dios, la dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Camatza, con Jontat, un Dios. Camatza, con Jontat, un Dios. Camatza, con Jontat, al hermano. Estar, tu moto, tu Dios. Chon de chique, hermano. Dale gracia por todo, hermano. ¡Hombre! ¡Aleluya! Chitzung, hermano. Jumach, hermanos. Oxtel, bajkulto, hermano. Te las... Te las cinco de la tarde en el bajkulto, hermano. Todo domingo, chique. Oxta, ahte, hermano. Hermano, pastor, buenas tardes, chine. Buenas tardes, hermano. Hermanos, ente aquí, tu tiempo, hermano, consejeros. Waxbel, juna, adiós, ha, chitzung. Con acción de gracia, ja. Dan, adiós. Tauwe, tos, coca, ne, hermano. Man, chique. Dech, bon, hermano. Man, chique. Tien, sanach, dios, hermano. Mister, hermano. Dio, chuntal, misikilete. Maza, oin, dun, dios. Chum, misikilete, hermano. Mishite, pintu, chique. Pura, chuch, bill, zachto, chuntle, hermano. Ay, hermano. Con adiós, cajo, y todo bien. Pero mire, hermano. Este bicicleta es más viejo que todo. Chitzung, hermano. Chizung, hermano. Pero, chizung, hermano. Chizung, hermano. Chizung, hermano. Dios, chizung, hermano. Chizung, hermano. Chizung, hermano. Yo, chizung, dios. Lo, que, aks, o, chult, guana. Akin, resibiri, reiki. Pero, ay, as, agonde. Adsel, ter, man, adkho, yol, inch. Ah, señor, perdona me, chizung. Chizung, kailu, didal, man. No, 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 no. Ah, perdona me, señor. Vah, ten, adios. Lanko, man, koki, di, mes. Yapac, che, aks, restare, man, d円 um segna vai. Ek, sindu, dun, dun, sicne. Ay, tu, huis, ste español, du, haztenني herman. Pero ya, después, hermano, se, hermana, no se, te, loto, ich, lo, hermano, ox, das, termán, herman, meses, etpo, wyn. ¿Qué es eso? ah que bueno a los pocos días después hermano necesito con Dios hermanas hermana y hermanas be a la hermanas hermanas d vale la pena tu conchon de ti Dios hermana y hay que recibirle todo lo que Dios nos da hermano amén a ti Dios de Isaías a ti Isaías hermano Señor bendízame pero Dios de Isaías Isaías humillate más y te bendeciré después cuando te bendeciré Isaías hermano Dios Señor bendízame más Dios de Dios de he visto tu fe donde está machu huile toks labra pero jatsun tayatuna yo te bendeciré yo te bendeciré hijo hijo laite de Abraham señor cabal son señor laite di dios dios cuando yo bendeciré a ti la bendición sobre ti como río corre y corre y nunca se agota se agota hermanos tengo 15 días como 15 días 20 días un mes dos meses dos años tres años hermanos viene al mar llega al mar pero si tú eres obediente si tú eres obediente como el río viene del mar y llega al mar si tú eres obediente a mí te bendeciré más que quiero decir esto hermanos ay hermanos una ofrenda ay hermano se le da a dios y dios le da más se le da a dios dios le da más se le da a dios dios le da más hermanos amén pero hay que dar gracia a dios mire hermano oye koke hermano oye zaje biz dijo un hermano como hermanos awe herman chink kayu el local dios dijo un hermano como de palestina si estados permiso si ne hel via kam ma hi tosh ma hi ki ha ma hi dios señor tu con su man chen bi vete ken a kxel estavos pero tu con su señor nam pon chen dios dios pero nam chen La hermana, la hechich lestados. La hechich lestas. La hermana. Dieciocho cuerdas de hermana. T'espalte. T'esno que ch'ona. Ciento ochenta la cuerda. A tu. A ti, hermanos. Veinte cuerdas. T'espalte. T'esno que ch'ona. Doscientos mil la cuerda. a doscientos minutos dieciocho cuerda dieciocho dieciocho san lorenzo die 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 con el tipo de cosas que no hay, no hay que decirlo. Pero no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo, tuvo buen negocio, hermano, pastor, está bien el negocio, hermano. ¡Ah, qué bueno! Señor, Padre, bendecid con el Señor. ¡Ay, Dios, hermano, Dios mío! Bueno, pero como alguien, hermano, Señor, ¡Ay, Dios mío! 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 Bueno, ¡Ay, Dios mío! 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 Cuando Dios cumple su palabra, hermano, hombre, por eso hermanos y hermanas, pero hermanos, hermanos, así es la voluntad de Dios, hermanos. Porque tampoco la hay, amén. Dios nos bendiza, pero nosotros no sabemos manejar, nosotros mismos lo vamos a perder la bendición. Yo sé que Dios les va a bendecir, hermano, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Siempre, hermanos. Dios nos bendiza, Dios nos bendiza, Dios nos bendiza, Dios nos bendiza. Obedienta a ti, hermano, a ti, Abraham nos bendiza a ti, Dios, por la obediencia. Aleluya. ¿Qué es lo que es lo que es lo que nos bendiza? Digo hermanos, Abraham. Por lo que es lo que es lo que es Abraham que es lo que es lo que es lo que es lo que te da. Desde el nuestro 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 nuestro. por un buen estar man ha actuales cost cost think it all actually esteban cana que se me ataca le man in the call in a day yeah the title watch the other man bet guitar mundo you can learn nothing Sakai day it no you can at the abraham hermano fue bendecido hermanos y hermana hasta gushin mani ya no quiero más bendiciones a ti le doy la bendición amén pero hermanos porque en tu te talla Dios siempre hermano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén es que cuando te ven a decir hermanos la es espet al aleluya hermanos amén 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 que la gente está bien que esté bien en un año que el día de hoy en un año a que me requalba que te lo dio esta la gente mató que manche shanbel que el chico midi ángel a juli jihón bueno chico en general No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Si quieres que salió el patrón, pero si quieres que salió el patrón, te llamaron, te llamaron tu celular, mi amor, papito, ¿dónde estás? ¿Qué te mató? Si vinieron cuatro hombres, dicen que son de tierra fría y están buscando un ganado, ah, bueno, dígalo que me lo esperan, llego entre 45 minutos a una hora, te llamaron, tú, te llamaron, 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 buenos días, buenos días, patrón, buenos días, buenos días, ¿ustedes de dónde vinieron? Nosotros somos de allá y todo, ustedes son mis paisanos, ¿verdad? Soy de allá, mi dejón de papá es esto, mi tío es, yo crecí con mi tío, por eso hermanos y hermanas, ¡ay Dios! Dime, que te llamaron. ¿Por qué hermano hermana, mi benduna, ¿te llamaron a ti lo que tu estás creando? Hermana. Amén. Amén. ... ... ... ... ... ... por eso hay que tener mucho cuidado la vida hermana, el padre, el padre, si te cuidas el padre, si te cuidas lo que Dios, yıl que quites, ¿y, es así, 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 y se cuidas, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Que ti lo vi tu no? no hay ni saint, ¿tacan en tierra? no hay ni saint, ¿tacan te me da? lo preguntan, te lo preguntan, renon, lo preguntan te me? Ay, Dios, papá no te concientes nada. no te concientes nada. No te concientes nada. Amén. ay hermano pastor sabe Dios que ahora Dios lo sabe también amén 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 ah pero yo que yo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias a Dios la hermana, lo dio seiscientos que tal es una prehaccia saca tunach nativo atras nision con con sony amarillo ombros su carne meditona y zaki el cual zaki es cual zata el sapat cual jazzo presenté no tono es que a túl sin coton ofrenda ofrenda notar manana putin at gas na latina ¿Ustedes han dicho las hermanas? ¡Hasta un chico! ¡Hasta un chico! ¿Por qué no te ofrendan? ¿Por qué te ofrendan? ¡Ah! ¡Hasta un chico! ¡Hasta un chico! ¡Hasta un chico! él lo va a recibir la bendición porque tiene a temer irmanos práctico de dios sería bueno hermanos como el escenario de cinco con cinco está diez un ser man todos el que el ángel hallax el juan aria el mar ajo es que son de mary es hermano que el que vuelan a manas de honda y que dice de marcha no que te corte una ofrenda la cuenta en el hecho por su crecer ha Вusca y hermanos y hermanos con gran Kernan like intoć a HoracePiuения un esclerosis el clócal de Kis axa nada ya te vär cuanticmmert pero alberto para que cambandios la freaking welchitor jos teste Kis다가 marcha a DMC tiGos así cada vanos Adelante hermanos y hermanas Amén Amén